¿Sabías que tienes un gran potencial para hacer cambios sociales? ¿Sabías que tus pasiones y tus fortalezas son una herramienta fundamental para tener un mundo mejor? ¿Sabías que somos creativos por naturaleza y con eso podemos mejorar la calidad de vida de muchas personas? Si no lo sabías, te invito al curso Introducción a Desafíos Sociales, para que seas el cambio que quieres para el mundo.